jajaja venga jajaja ¿estás grabando ya? claro bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video soy Juanjo, el es Alex estamos en el sudeste asiático estamos en Filipinas nos hemos trasladado desde Manila que es la capital, ahora estamos en el sur de la isla de Negros Negros Oriental estamos en ostia como se llamaba el sitio Zambunguita algo asi mas o menos jajajaja no, tu primero, amigos estamos en That Place, que bueno estamos haciendo Workaway aquí, lo que pasa que lo que entendíamos por Workaway que es ayudar en algún tipo de trabajo labor o algo asi, en realidad no lo estamos haciendo estamos haciendo aquí no porque nos queramos sino porque porque no hay mucho mas que hacer en realidad estamos aquí no haciendo el vago pero bueno, si que haciendo un poco pues eso y hemos intentado hacer Diving que es submarinismo en ingles a mi me ha pegado un pelotazo de miedo porque llevo super mal la presión y bueno pues no se a los 20-25 minutos de empezar hemos bajado un poquito a lo mejor no se a 7-8-9 metros algo asi si, por ahí 6-7 metros y me he empezado a marear muchisimo me he tenido que salir del agua incluso y bueno luego Alex que si que lo tiene un poco mas dominado se ha quedado un ratito mas que solo no se ha quedado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!